¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Nos encontramos en Mad7, en una nueva gran aventura Y por lo que estoy viendo, uy, me gustaría... No, 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 ¿o quién se acaba de caer allá? ¡Ay, amigo! ¿Es un héroe? No me digas que es un héroe, ¿eh? Porque si es un héroe vamos a tener graves problemas Oh, por Dios, sí, sí, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí, no quiero tener ningún tipo de problema Vamos... Uy, no puede ser, ya me vio ¡Ya me vio, ya me vio! ¡Rápido, rápido, amigos! ¡Vámonos a ir rápido a nuestro cuartel general secreto! ¡Uy! Se aventó nuestro camarada ya Pero lo que no sabe es que no tiene ninguna especie de arma Como para poder enfrentarse ya sea a los policías o a los superhéroes Así es que vamos y nos por acá Y bueno, he encontrado algo bastante curioso Y es... Oye, sí, me dieron una pistola Pero bueno, la pistola lo había descubierto en la cárcel Que bueno, me había quedado yo un ratillo Pero bueno, ahí está, perfecto Vamos a agarrar esto y esto A ver, no, yo quiero mi escopetita Ahí está, ¿cómo de que no? Perfectísimo, amigos Y como pueden observar, soy nivel 26 He estado farmeando un poquito más Desde el último capítulo que... Que subimos Y lo que les quiero enseñar es algo bastante curioso Si es que lo que quieren es estar farmeando De una forma bastante, bastante rápida Primero que nada, tienes que tener un vehículo Ya sea una nueva... Este, un vehículo, un carro O una moto O aún, este... Podría ser también un helicóptero como es en mi caso Para ir de un lado a otro Demasiado, demasiado rápido A ver, ¿cómo has hecho esto, amiguito? Perfecto Oye, oye, este no será el mejor de aquí, ¿verdad? A ver, ábrela ¡Oh! Eres genial, amiguito Perfectísimo Ahí está, empezamos a agarrar por aquí unos cuantos dineritos ¡Oh, sí, nena! ¡Dinero, quiero dinero! Como yo tengo el pase VIP Y tengo el x2 de experiencia Me van a estar dando bastante, bastante más dinerito Pero bueno, como... Como están viendo para hacer las cosas un poquito más rápidas Pues cuando llegues al cuartel general Te tengo un tip bastante curioso Para que no llegues a entrar, este... Rápidamente allá Y te den toda la experiencia Y el dinero posible Mira, por ejemplo, ya se fue nuestro camarada allá Ya que ha llenado toda su bolsa Pero bueno, como mi bolsa es casi infinita Pues la puedo estar llenando Y quedándome aquí un buen ratito Igual que este No sé si este Este farmeando y tenga el pase VIP Ahorita lo checamos Al parecer, ¿no? Y como pueden observar, ya se va Y yo he juntado lo doble que ellos Me voy a salir por la principal Ya que creo que no va a haber absolutamente nadie Y bueno, aquí les tengo el truquito bastante especial Me podría estar robando estas cosas Nada más voy a robar uno Ya que me interesaría un poquito más el dinero Perfecto, vamos a hackear esta cosita Que por cierto, han salido nuevos hacks Para que tengas, pues, bastante experiencia Que tengas dinero infinito y todo eso Pero bueno, yo la verdad no se los recomiendo que lo hagan Ya que es una forma desleal de pasarse el juego Y aparte te pueden, te pueden descubrir Y te pueden Oh, porque me estoy llevando la palmera Y pues te pueden banear la cuenta Así es que mejor no lo hagas, amiguitos Ya que estamos aquí Solamente te acercas a la puerta Te agachas Y como puedes observar Pues ya te dan el dinero completo Sin tenerte que meter Así como lo está haciendo el compañero Mira, se mete Y bueno, él ya se quedó adentro A lo mejor va a comprar algo O algo por el estilo Pero bueno Yo como les digo Esta es una forma bastante Bastante más rápida De conseguir el dinero Y la experiencia El barco ya se fue Ah, acaba de llegar Perfecto, pues vamos a irnos para acá Y bueno, el helicóptero O algún carro especial Este Yo les recomiendo Sinceramente Voy a bajar por aquí De hecho Ahí está, perfecto Ah, no El helicóptero Se ha ido Bueno, ahí lo tenemos Perfecto Lo hemos estacionado Bastante, bastante Correcto Perfecto Vamos a esperar que esto Se abran las puertas Bueno, o que desaparezcan Ahí estamos Y bueno, sí Yo les recomiendo eso Para que sea Un poquito más rápido La farmeada De este De experiencia Y de dinero Ya que es muy importante En este juego Subir un poquito más de nivel Por ejemplo Vamos a ver lo que te están dando Aquí Yo soy nivel 26 Por lo tanto Ya me dieron este La skin del Del francotirador Que ahorita lo vamos a ir a ver También ya me dieron Estas nuevas llantas Que vamos a ir a verlas Ahorita En nuestro nuevo carro Que tengo la skin del Gecko Porque se las mostré En el episodio pasado Que si no lo has visto Te lo voy a dejar En alguna parte de la pantalla Para que vayas Y lo veas O aparte También está mi segundo canal Que puedes ver ahí Bastantes más videos De Roblox Y por el estilo Así es que Vamos a esperarnos aquí Perfectísimo También si tienes un superpoder Lo que he estado viendo Es que el superpoder de Flash Ya no es tan veloz Como antes Yo que recuerde Ese era un superpoder Que a mi me encantaba Ya que podía llegar A las zonas Muchísimo más rápido Que algunos carros Y la verdad Era lo que más me encantaba Pero creo que le bajaron Un poquito la velocidad Ya que estaba demasiado Demasiado Este Extenso Por ejemplo Aquí me meto Y ahí está Me han dado el rango 26 Perfectísimo Al parecer Se va a subir La chica A ver si se sube Ahí está Perfectísimo Mira De hecho Ahí tiene su helicóptero Vamos a ir aquí Para que vean El nuevo El nuevo francotirador O podríamos estar robando No Vamos a ir para allá Primero les voy a mostrar El carro Las nuevas llantas Para que vean Este Que es lo que Que tenemos De nuevo Aquí Así es que Nos vamos a acercar Por acá Perfectísimo Lo malo que se está haciendo Un poquito de noche Así es que Vamos a bajarnos Vamos a sacar Nuestro Super Camaro Que la verdad Este me gusta mucho Ya que no hace Tanto ruido Como los demás carros Y especialmente La moto ¿Recuerdan la moto amigos? Bueno Ese hace Demasiado Demasiado ruido Así es que Nos vamos a meter Por acá Perfecto Vamos a cambiar Los rines Que ¿Cuáles eran Los que nos estaban dando? Creo que eran Estos ¿Verdad? Si Son estos amigos Los que nos habían dado Ahí está Perfecto Y bueno De las skins Básicamente Era Era El El Gecko Y aparte Estaba otro Oye ¿Y este? Ah no Este todavía no me lo dan No ¿Dónde estaba el otro? Era el de Creo que lo estaba Desbloqueado por acá ¿Verdad? Carbón Bueno Este ya lo había comprado Que la verdad Se ve bastante Bastante coqueto Y el Oreo Aquí está el Oreo Amigos Que la verdad Con los colores Que yo le puse Se ve bastante Bastante genial Pero le voy a poner El de fuego Porque la verdad Es el que me gusta Muchísimo más Perfecto Vamos a irnos por acá Y si ha metido Una suscriptora La verdad Te mando un gran saludito Que me acompañes En este gran video Vamos a ir a la tienda De armas Ya que les quiero mostrar El nuevo francotirador Con la nueva Con la nueva skin También les dije En los comentarios Que me pusieran Que otro carro Les gustaría Que yo me comprara Para que lo pudiéramos Tunear de una forma Bastante Bastante exquisita Ven perfecto Vamos a llegar por acá Ahí estamos Creo que es un héroe Voy a bajar a matarlo Para que me dé un poquito Más de experiencia Y a ver si me da su Piedra No me dio su piedra Vale No importa amiguitos Lo que les quería mostrar Era eso Uy 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 Vamos 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 Recarga 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 No 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 Casi nos destruye la vida Amiguita Pero te logré salvar Perfecto Vamos a ir rápidamente Porque van a venir Esos secuaces Vamos a adquirir Esta El francotirador Que este es gratis Uy 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 Por dios Por dios Por dios No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vamos Bien Ahí está amiguitos Voy a agarrarme esto Porque les quiero mostrar Uy 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 Que he cambiado la pantalla Ahí está Les quiero mostrar Ya no es tan rápido Como antes La verdad que antes Me gustaba muchísimo más Ya que era muy muy rápido Y ahora es como que una Algo bastante bastante lento Y bueno aquí tenemos La nueva skin De este francotirador Yo jamás he usado francotirador En este En este juego Pero no está Nada pero que nada más No sé cuánto baje Sinceramente Pero bueno Lo estaríamos descubriendo Próximamente Aparte tiene Que recarga el arma Bastante rápido Ok Vamos a irnos por acá No de hecho Oh espera 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 Que vi por aquí a alguien Amiguitos Vi por aquí a alguien A ver si le puedo dar No le di No le di No le di No le di Y necesito cambiar de arma Ya que esta no me gusta para nada Vamos a cambiarla por el Por la AK Ya que es muchísimo más efectiva Que todas las demás Así es que hay que tener Esto bastante en cuenta A ver perfecto Vamos a destruir a este Ahí está Que agarre Nuestra amiga La Uy Uy Ahí está Perfecto Y nos ha dado la piedra No nos ha dado la piedra Pero Le hemos conseguido Un superpoder A nuestra amiguita Perfecto Voy a sacar Mi carro Digo mi Mi helicóptero Ya que va a ser muchísimo mejor A ver A ver permíteme Ahí estamos Entramos Que entre nuestra amiguita Perfecto Y vamos a ir a robar No sé por qué se queda el carro ahí Pero bueno La verdad que está bastante chulo Por si alguien lo quiera agarrar Pues ya saben donde se Encuentra, perfecto, vamos a ir A robar pues la discoteca Ya que está por aquí bastante, bastante cerquita Vamos a ir a ver si podemos subir Al rango para poderles Mostrar el otro El otro, este La otra cosa que te pueden regalar Bien amigos, han abierto el banquito Perfecto, vamos a robarlos a ver si nos dan La experiencia necesaria Para poder subir un poquito de nivel Hay que tener cuidado en esto, porque tengo Aquí siempre, siempre se agachan en esta En este, pues Láser, mira, mira todos como se agachan Pero puedes pasar así, bueno no Te ha roto un poco la cabeza, creo que es un poco Más al frente, bueno, casi nunca me hace daño Porque ahorita quedando grabando, me hace daño No lo entiendo amiguitos, pero bueno Vamos a meternos por aquí, vamos a robar unos cuantos Dineritos, para ver si podemos subir Al nivel 30 Bien amigos, aquí somos una pandilla De ladrones, todos nuestros suscriptores Oh, viene uno, viene uno Destróyalo amiguitos, destróyalo, bueno creo que se murió Antes, que bueno amiguitos Que buenos amiguitos Vale, lo hemos robado bastante, bastante Genial, creo que no necesito Un, oh, que, uy, uy Todos se pusieron en mi helicóptero O es que uno me lo han robado amiguitos Vamos a sacar uno, que Creo que si son tres diferentes Ah no, me habían quitado ese Bueno, la verdad es que no importa, vamos a irnos rápidamente Por acá, vamos a dejar todo el dinerito Y vamos a utilizar ese pequeño Bug, se podría decir Glitch, se podría decir No sé cómo llamarlo No es como tal una trampa Uy, aquí hay un héroe, aquí hay un héroe Que vamos a destruirlo A ver pequeño, a ver pequeño, a ver pequeño Uy, uy, uy Que no se muere, que no se muere Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, dale, dale Perfecto, lo hemos destruido San y Salvo No ha sojado ninguna tipo Y recolectamos esto Perfectísimo Vean cómo se suben todos nuestros suscriptores ¡Lol! Vamos, vamos amigos Vámonos de aquí Vamos a robar Y hemos llegadito amigos Perfecto Hemos dejado un poquito más de dinero Y bueno Yo creo que por aquí voy a dejar el episodio de hoy De verdad que espero que les haya encantado Hemos llegado a unos ciertos niveles Bastante, bastante poderosos Les he mostrado pues el nuevo La nueva skin de esa arma del francotirador Aparte las nuevas llantas que habíamos visto por ese momento Las nuevas skins que han pasado y todo lo demás Y pues nada, junto con todos estos súbditos o suscriptores Les mando un gran saludito a todos los que están por aquí Pues este nos estaríamos viendo en la próxima Espero que le den un grandioso y poderosísimo like Y nos vemos después ¡Bye, bye!